Don, 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 don Flor de piña de Loma Bonita El baile data de mayo de 1958 año en que el gobernador Alfonso Pérez Gasga solicitaba el diseño de una coreografía para la partitura del músico oaxaqueño Samuel Mondragón La creación de la coreografía buscaba representar a la región de Tuxtepec en la Gelaguetza Oaxaqueña El diseño de esta coreografía estaría a cargo de la profesora Paulina Solís Recibamos con fuertes aplausos a Flor de piña de Loma Bonita a Flor de piña de Loma Bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!